Las autoridades lograron identificar al hombre cuyo cuerpo fue hallado flotando en aguas del río Magdalena en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El fallecido fue identificado como Didier José Hernández Ibarra, de 27 años de edad. Según la familia, Hernández habría salido de su casa en el barrio El Diamante Comuna 7 el pasado jueves. En la mañana de ese día, un familiar lo vio en Cantagallo y desde entonces perdieron todo contacto con él, hasta el trágico hallazgo de su cuerpo en el río Magdalena. La identificación de Didier José fue posible gracias a una publicación en redes sociales que mostraba los tatuajes que tenía en uno de sus brazos. Era el tercer hijo de una familia de cuatro hermanos y su repentino fallecimiento ha causado un profundo dolor en estos seres queridos. Actualmente, el cuerpo de Didier José Hernández Ibarra se encuentra en las instalaciones de medicina legal de Barranca Bermeja, donde las autoridades llevarán a cabo los procedimientos necesarios para su identificación plena. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que rodearon su trágica muerte en el río Magdalena.